Bienvenidos amigos del canal, aquí tenemos a Jan Marco en un nuevo vídeo con Jennifer Valdini, valenciana, confirmando su romance. Y es que eso eran muchos los que cuando hace dos días delante esta noticia parecía que no, que era otra amiga, que era otra amiga, pero bueno yo creo que ya está clarísimo, lo han confirmado, hay medio digital incluso que también lo confirman y nada, desearles lo mejor que después de todo lo que ha pasado con Adara y compañía pues ha sido, me imagino que duro para él. Así que nada amigos, os dejo con las imágenes hasta el siguiente vídeo, un saludo.